Al salir del Ministerio Público, el periodista y propietario de Notimap TV pidió al gremio periodístico orar por la situación que están viviendo. Asegura que solo Dios y la Virgen puede auxiliarnos en este momento de dificultad. Como todos nos atendieron muy bien, tenemos que tener confianza en Dios de que todo salga bien. Te soy sincero, no quiero referirme mucho, hablar mucho de este tema, solo encomendarnos a Dios y que Dios nos proteja a todos. Es una situación bastante, un poco tensa pues, uno no está acostumbrado a esto, somos gente de bien, pero así son las cosas. ¿En calidad hermano, de qué ha sido citado? De testigo, de testigo en el caso de la fundación, como ustedes saben las capacitaciones, lo normal como todo pues. Pero si uno se siente un poco mal, porque no hemos hecho nada malo, no hemos cometido ningún delito. ¿No le refirieron que quede en calidad de investigado? No, 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 en lo absoluto. ¿La entrevista estuvo serena o hubo algún tipo de acción intimidatoria en los cuestionamientos? Es un fiscal bastante interesante, eso es lo que puedo decir. ¿Le consultaron sobre el trabajo periodístico de su medio de comunicación? Sí, sí. ¿Ese fiscal interesante que usted califica, qué preguntas interesantes le hizo? No, el que Dios nos encomendemos a Dios y la Virgen Santísima, que nos ayude a todos los periodistas y a toda Nicaragua. Montenegro tramitaba una solicitud de asilo en Estados Unidos, que tuvo que ser interrumpida para regresar a Nicaragua, a dar la cara a las autoridades en este proceso de investigación en contra de la Fundación Violeta. ¿Usted mantiene su trabajo y el de su medio de comunicación como profesional impecable? Sí, eso lo hemos hecho desde que nacimos, desde el 97 y vamos a continuar haciendo un periodismo muy responsable, honesto, con valores cristianos, éticos y humanos. En el caso de don Eduardo, usted estuvo fuera del país, ¿no hubo ningún inconveniente para regresar o pretende, después nuevamente volver a salir, no le dijeron si tiene algún tipo de retención migratoria? No, en lo absoluto, pero si yo estaba en Estados Unidos, incluso hasta por un asilo, pues decidimos venir a dar la cara, porque no hemos hecho nada malo y no queremos quedar tachados, ¿me entiendes? Que de repente por no asistir a una cita te puedan pasar a imputados, hay que hablar y decir las cosas como son. Ya usted, ya lo habían citado, ¿entendrán en los abogados? Sí. ¿Le dijeron que por qué exceder a esta segunda cita? No, es normal, porque no vine a la primera, vengo a la segunda, ¿me entiendes? En su comunicado diario, el Ministerio Público no informó mayor cosa que la presencia de Eduardo Montenegro, María Leticia Grillo, Mara Cecilia Martínez Cruz, todos vinculados a la investigación en contra de la Fundación Violeta Barrios. Marcos Medina, Noticias 12.